Mujer medicina, que ofrendas tu canto. Mujer medicina, que ofrendas tu canto. A la madre tierra, que te quiere tanto. A la madre tierra, que te quiere tanto. Mujer medicina, que ofrendas tu danza. Mujer medicina, que ofrendas tu danza. A la madre tierra, allá las cuatro razas. A la madre tierra, allá las cuatro razas. Mujer medicina, que ofrendas tu pan. Mujer medicina, que ofrendas tu pan. Mujer medicina, a la madre tierra, allá las cuatro razas. Mujer medicina, allá las cuatro razas. Mujer medicina, que ofrendas tu canto. Mujer medicina, que ofrendas tu canto. A la madre tierra, a la madre tierra, que te quiere tanto. A la madre tierra, que te quiere tanto. Hola, ¿qué tal? Así es como quedó terminado nuestro tambor. Después del proceso que le dimos. Desde su boceto, las primeras capas. Y así ya quedó detallado. Saludos.